Rubén, y que vosotros digáis eso, mira, es que ahora lo voy a decir, vosotros sois unos putos drogadictos, sois unos putos drogadictos, vivís drogados, por eso estáis así, por eso tú y tu novio estáis así, por eso, y es más, lo voy a decir, yo he probado la cocaína, creo que tres veces en total en mi vida, una en vuestra casa, lo digo públicamente, podría decir que es mentira lo que estás diciendo, pero lo que sí que es mentira es lo que dices de acostarme con no sé qué en no sé qué portal, eso sí que es mentira, eso es falso, pero lo digo, y lo digo abiertamente, no tengo ningún problema, ahora bien, que vosotros os pasáis la vida drogados, y es más, es muy sencillo, mañana mismo, mira, mañana voy a Madrid, mañana voy a Madrid, mañana quedamos los tres, y nos hacemos un test de drogas, vale, mirad, aquí tengo más, aquí tengo bastante, tengo un año casi.